Queridos amigos, pues la verdad nos estamos llevando muy buena sorpresa conociendo a este señorón que se llama Joel Quintero. Joel, un saludo muy especial. Quiero nada más comentar a todo nuestro público que lo más importante en un artista es la simpatía y la humildad y la verdad usted cuenta con esas características porque usted es un ser humano muy a todo dar. Muchas gracias. Aquí andamos visitándolo en esta tarde. Aquí estamos Joel Quintero y su bandona, aquí deleitando a toda la gente y pues sacando el nuevo disco, cuidando la plaza, algo nuevo de su amigo Joel Quintero y espero a la gente le guste el nuevo tema que tenemos por ahí. Mi niña genial y cuidando la plaza. Mi niña genial, estuvimos escuchando la canción, está muy buena la canción porque usted tiene su propio estilo, ¿cómo describiría Joel su estilo musical? Pues un estilo único yo creo, algo romanticón y en corridos pues un poco bravero como debe ser pero sí, la verdad sí traemos un tema muy tierno para las muchachas sensibles. Sí, muy buena. Yo le identifico porque estuvimos escuchando el material porque en realidad es un artista que vamos a tener la oportunidad de trabajar con él y todo y sí se le nota un estilo muy de usted, muy único y lo felicitamos por eso. No trata usted de imitar a nadie. Sí, no, se trata de traer su propio estilo uno y claramente pues no imitar a nadie en ser original y llegar al corazón del público, de la gente que te apoya, la gente que compra tu disco y compra tus boletos para ir a verte. Y aquí está, pues fíjense, vamos a ir platicando de diferentes partes, cosas del disco, cómo se produjo, cómo también estuvo trabajando en colaboración con don Rafa, Rafita Rubio, un compositor importantísimo y pues varias cosas más, vamos a hacerle varias preguntas aquí en este su programa con sentido de la televisión aquí en el mundo, Cachanilla y que nos estamos viendo también a nivel nacional por Sky. Recuerden, Canal 145, los lunes, los martes y los jueves, ahí pueden ver la entrevista con el señor Joel Quintero o también en YouTube, Canal 3 de Mexicali que nos vemos hasta Yuma, Brole y Somerton, el Valle de Mexicali, La Rumorosa, tantos pueblos. Yo soy Félix Castillo y el señor es Joel Quintero.